Vivera en el central, batazo entre Jardín Central, Jardín Derecho, la pelota va caminando, se lanza por ahí el jardinero Mar de la Torre. Ahí está de la Torre haciendo la gran atrapada, robándole por lo menos un doblete, Chaneli. Eddie Castro Salas con un batazo profundo por el jardín izquierdo. La pelota va caminando, se va a quedar en el terreno, en la franca de advertencia César del Ángel. Con problemas, el lanzamiento por fuera y la base por bolas. El pasaporte para Rivera va a traer de caballito la primera carrera para los rieleros. En lo que está pensando Mario Mendoza, batazo, Edipiti, la pelota pasa, va rumbo al jardín central y aquí se empató el juego. Aquí es el sencillo de José Guadalupe Chávez. Aro con él, envía un batazo corto al jardín derecho, viene el jardinero, se lanza por ella. La está atrapando, dice, la está atrapando, dice Lampayer y Castillo se quedó amarrado en la tercera base. Batazo difícil, la pelota, la busca, el segundo no puede y se acabó el juego. El batazo de Alejandro Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!